¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ok! ¡Ah! ¡Perfecto! Vamos a ponernos aquí por supuesto, Brianda, despojese de la máscara o no sé de qué sea eso. ¿Quién crees que fue? ¿Quién crees que fue en territorio, verdad? Muy bien. ¿Cuál de ellos crees que fue? ¿Con cuál te vas a ir a saquear? ¡Ellos! ¿Usted lo va a seleccionar? ¿Eh? ¿Cuál crees que fue? ¡Ah!